Recientemente hemos lanzado una actualización de nuestro curso Las claves del fotorrealismo online para actualizarlo a la última versión de Vray, Vray 5. Uno de los cambios por el que más nos habéis preguntado en el canal es cómo podemos conseguir materiales de vegetación realistas utilizando los nuevos sistemas de materiales que trae Vray 5. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vamos a aprender cómo lograr este resultado utilizando el nuevo sistema de Thin Wallet y Subsurface Scattering que trae Vray 5, que ha cambiado radicalmente la forma en la que hacemos materiales de vegetación y algunos otros materiales cuando queremos emular el sistema de Subsurface Scattering en objetos que no tienen grosor. Es una cosa por la que nos habéis preguntado mucho y me ha parecido interesante que tengáis acceso a este vídeo de forma gratuita. El vídeo forma parte de una actualización que hemos hecho para todos los clientes de nuestro curso Las claves del fotorrealismo. Es un curso que recoge todos los fundamentos teóricos y prácticos sobre cómo lograr imágenes fotorrealistas con Vray aunque los principios son aplicables a prácticamente cualquier motor de render. Si os interesa este curso podéis encontrarlo en 3decollective.es y además por los próximos días, por la próxima semana, hay una oferta especial con motivo de nuestro quinto aniversario y podéis adquirirlo a un precio muy especial. Para que podáis entender un poquito mejor algunas de las diferencias fundamentales a la hora de crear materiales. Ahora mismo, cuando trabajamos con Two Side Material, como no tenemos acceso al sistema híbrido, que era una especie de hack o un truco que utilizábamos para la vegetación antiguamente, lo máximo que podemos obtener en nuestra translucencia es una fracción, un porcentaje del albedo. Por lo tanto, los máximos resultados que podemos conseguir son algo como esto, que en algunas circunstancias es suficiente. Sin embargo, la verdadera translucencia necesita un segundo mapa, un mapa de translucencia que normalmente no tiene el mismo color y las mismas características que el mapa de albedo. Ahora mismo, en la versión 5 de Vray, la única manera de conseguir esto es utilizando el sistema de Thin Wallet con Sub-Surface Scattering. Vamos a ver, por lo tanto, cómo se pueden conseguir este tipo de resultados tan realistas dentro de esta nueva versión de Vray. Así como os comentaba que la mayoría de los cambios que han tenido lugar en este Vray 5 no nos afectan significativamente, hay un cambio que sí que ha tenido un impacto muy importante sobre cómo hacemos las cosas en esta nueva versión. Tiene que ver con cómo afrontamos la creación de materiales de vegetación. Ya sabéis que antes de que saliera al mercado la versión de Vray 5, esto lo hacíamos utilizando nuestro Vray 2Site Material y nuestro canal de translucencia aprovechando la translucencia híbrida que tenían los materiales de Vray. Esto nos permitía multiplicar el color de salida de la translucencia por este mapa o este color que podíamos introducir aquí. Esta es una técnica que funcionaba, o sea, proporcionaba los resultados deseados, pero en el equipo de Vray nunca fue diseñada para conseguir este objetivo. Por lo tanto, en la nueva versión, en los nuevos materiales, han decidido eliminar completamente estos sistemas de translucencia viejos y los han reemplazado por dos nuevos sistemas volumétricos, dos nuevos sistemas de subsurface scattering. Y al hacerlo, de forma colateral, nos han quitado la única posibilidad que teníamos en Vray de crear materiales realistas de vegetación. Inicié hace no mucho un hilo en el foro oficial de Chaos Group informando sobre este problema. Por suerte, escucharon las sugerencias que hicimos en ese foro y nos han proporcionado una alternativa, que creo que es mucho mejor que lo que teníamos antes, para simular translucencia simple. Vamos a conseguir resultados prácticamente idénticos a los que obteníamos antes, pero ahora lo hacemos de una manera distinta. Ya no utilizaremos el material de TwoSite, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas, y en su lugar utilizaremos una nueva funcionalidad, que aparece aquí en la pestaña de refracción, que se llama Thin Wallet. Esta opción es muy, muy, muy reciente y por lo tanto puede cambiar ligeramente en el futuro. En los próximos meses podemos ver algunos cambios en la manera en la que Vray decide implementar este Thin Wallet. Si estos cambios tienen lugar, haré un nuevo vídeo explicando cuáles son, pero de momento la manera en la que afrontamos este procedimiento es con la pestaña de Thin Wallet. Si no podéis ver esta pestaña en vuestro editor de materiales, significa que no tenéis actualizado Vray a la última versión disponible. Vamos a ver, por lo tanto, cómo hacíamos los materiales de translucencia. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que hemos visto en el vídeo que tenéis en esta misma lista, en esta misma sección, y cómo lo hacemos ahora. Antes lo que teníamos básicamente era nuestro to-side material que nos permitía controlar la cantidad de translucencia a través del parámetro de translucencia. Recordad, esto es muy importante, con este parámetro no controlamos el color de la translucencia, sino su cantidad. Y es por eso que necesitábamos alguna otra funcionalidad para especificar el color. Si no teníamos un color de translucencia, lo que podíamos tener era el propio diffuse, digamos, multiplicado. Pero en la vida real, las plantas tienen un color muy distinto cuando las observamos de frente o cuando las observamos al contraluz. Son mapas completamente distintos. ¿Cómo afrontamos ahora la creación de este tipo de materiales? Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. El primer objetivo que tenemos a la hora de crear un material de vegetación es conseguir translucencia en objetos que realmente no tienen grosor. Si estas hojas, por ejemplo, yo las hubiera modelado con un grosor, podría utilizar sistemas de subsurface scattering. Tenéis en esta misma lista vídeos de cómo se usa subsurface scattering. ¿Cuál es el problema de subsurface scattering? Es demasiado pesado. Es un procedimiento muy realista, pero que introduce mucho ruido y muchos problemas en nuestra escena, porque es muy lento de computar. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un bosque o cuando tenemos que hacer plantas para un proyecto de interior, esta no es una solución viable. Necesitamos, por lo tanto, un sistema de translucencia que funcione cuando nuestros objetos no tienen grosor. Es decir, por ejemplo, como en este caso que tenemos aquí, las hojas no tienen grosor. Luego, este sería el primer reto. ¿Cómo conseguimos translucencia simple en nuestro material? Y el segundo reto, que también es un reto importante, es cómo conseguimos, en caso de que tengamos esta información, representar que la parte de arriba de la hoja, voy a mostraros estos mapas, que son de unas plantas con las que estamos trabajando, la parte de arriba de nuestra hoja tiene unas características, tiene un glossiness, tiene un color, tiene un mapa de normales, pero las capas de abajo, la hoja, cuando le damos la vuelta, tiene propiedades completamente distintas. Como veis, tiene otros colores distintos, vemos otras vetas distintas, tiene otro glossiness diferente. Luego, necesitamos algún sistema que nos permita introducir propiedades diferentes para la parte de arriba y para la parte de abajo de la hoja y que, además, nos permita introducir translucencia. Repito, antiguamente lo hacíamos con TwoSide y con dos materiales, uno para la parte de arriba y otro para la parte de abajo. Bien, ¿cómo lo hacemos ahora? Pues ahora es mucho más sencillo y, además, se renderiza un poquito más rápido, pero hay un pequeño inconveniente que os voy a mostrar ahora cómo podemos solucionar. Lo primero que tenemos que hacer es activar la translucencia simple. Para activar translucencia simple en el nuevo sistema de VRI5, tenemos que, primero, marcar la opción de Thin Wallet. Segundo, seleccionar el modo de translucencia subsurface scattering y, a partir de este punto, mientras tengamos Thin Wallet activo, el color de translucencia se va a comportar igual que se comportaba antes la translucencia y el subsurface scattering amount se va a comportar igual que se comportaba antes el parámetro de translucencia del TwoSide. Es decir, con este parámetro controlamos la cantidad de translucencia y con este mapa controlamos el color de la translucencia. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo podamos ver. Primero, vamos a ver cómo se ve la planta con el material antiguo que teníamos. No os preocupéis si tenéis una librería con materiales antiguos, con materiales de VRI5, por ejemplo, y os habéis actualizado a VRI5. Estos materiales siguen funcionando. Es decir, si abrimos nuestro material de vegetación, por ejemplo, aquí en VRI5 veremos que la opción, aunque ya no tenemos acceso a ella, aquí sigue apareciendo y pone Legacy. Esto significa que probablemente en algunas versiones en el futuro desaparezca la opción. Pero de momento, como veis, todo funciona correctamente. Tenemos nuestra planta y nuestra planta tiene este efecto de translucencia que es el que queremos conseguir. Y además, si nos observamos bien, si miramos la planta desde abajo, tenemos unos colores distintos a los que tenemos si la observamos desde arriba. Esto es lo que queremos conseguir con el nuevo sistema. Bueno, pues vamos a reemplazar el material. Lo primero, vamos a coger este nuevo material y lo vamos a sustituir por el que teníamos previamente para ver su funcionamiento. Como veis, ahora mismo, al tener activada la translucencia en modo Thin Wallet con un Subsurface Scattering del 100%, es como que le estoy diciendo que todo es translucencia. Y esto normalmente no es lo que queremos. Vamos a empezar a conectar algunos mapas. Primero vamos a conectar el mapa de la parte de arriba a nuestra textura. Y como veis, al indicarle que todo es translucencia, no importa lo que tengamos conectado en el canal Diffuse, porque todo es translucencia. Si empezamos a bajar este parámetro, entonces se producirá una mezcla entre la translucencia, que ahora mismo tiene un color blanco y por eso lo vemos de esta manera, y el Diffuse. Cuanto más bajito sea este número, menos translucencia tendrá nuestra planta. Luego, ahora ya es muy sencillo poner aquí, por ejemplo, un color en caso de que no tengamos una textura adecuada. Podríamos poner un color aquí bastante intenso, por ejemplo, y le podríamos ir subiendo esta translucencia. Y como veis, esto nos permite introducir la translucencia de forma progresiva y además se renderiza muy muy deprisa. Como nosotros sí que tenemos un mapa de translucencia, pues nada, nos vamos a traer el mapa de translucencia a nuestro material y lo vamos a conectar en la textura correspondiente. Así que venimos aquí y conectamos la textura de translucencia. Y ahora si os fijáis obtenemos este resultado. Ya se ve perfectamente que tenemos un color en la parte de arriba y una translucencia completamente distinta. Esto es exactamente lo que queríamos conseguir. A partir de aquí el procedimiento de trabajo cuando sólo hay una textura, es decir, cuando no queremos una parte de abajo, es muy simple. Vamos a ponerle reflectividad al 100% porque se trata al fin y al cabo de un material dieléctrico. Y aquí podremos decidir el glossiness para nuestras hojas. Una cosa importantísima que ha cambiado respecto a two-side material es que, si recordáis, os comenté que en two-side material la refracción o la reflexión, mejor dicho, se calcula después del two-side material. De manera que si poníamos aquí mucha la translucencia, tendríamos que subir mucho el índice de refracción para compensar esta translucencia. Esto ya no es necesario, lo cual es una gran ventaja. El índice de refracción que pongamos aquí es ahora el índice de refracción de nuestra planta, lo cual creo personalmente que es una gran ventaja. Necesitamos un mapa de relieve. En la vegetación, ya os comenté, el relieve es probablemente el mapa más importante junto con la translucencia. Vamos a importarnos este mapa de relieve, que ya lo tenemos aquí listo, y se lo vamos a conectar en el bump material. Otra novedad que podremos notar respecto a la versión anterior es que ahora el mapa de relieve, además de estar disponible en la pestaña de mapas, lo podemos encontrar en la pestaña de Basic Parameters arriba a la derecha. Es simplemente muy cómodo venir aquí y ponerle el parámetro de 100, que es lo que a nosotros nos interesa cuando usamos mapas de normales. Todo esto, como ya está descrito en los vídeos, no voy a insistir sobre ello. Bueno, pues como veis, ya tenemos nuestra planta con translucencia simple. Podemos aumentar la translucencia hasta donde nosotros consideremos oportuno. Y esta planta se va a ver fantástica. Muchísimo más sencillo que antes. Ya no necesitamos tanta complejidad en nuestro material. Ahora bien, hay un pequeño inconveniente. Cuando decidimos trabajar con dos colores independientes, uno para la cara frontal y otro para la cara posterior, tenemos un pequeño problema. La primera idea que podríamos tener es utilizar nuestro to-side material. Sin embargo, al utilizar to-side material, el material que usábamos antiguamente, ya no nos interesa la translucencia. Podríamos pensar, y de hecho, según han comunicado en los foros oficiales, esto funcionará así en un futuro no sabemos cuándo todavía, que si desactivamos la translucencia, este material puede ser una buena manera de conseguir dos colores distintos. Uno para la cara frontal y uno para la cara posterior. Sin embargo, de momento al menos, repito, probablemente esto lo van a cambiar en breve, no funciona correctamente. De manera que si yo ahora duplico mi material, por ejemplo, pero a este material le altero su color, vamos a coger la textura de la parte posterior y el mapa de normales de la parte posterior, pues vamos a venir aquí. Tampoco es muy grave porque normalmente la mayoría de modelos de vegetación no tendrán dos mapas distintos. Nosotros los tenemos porque los estamos escaneando. Pero si os fijáis, si intentamos hacer esto, el resultado no es correcto. Y si intentamos conectar esto como mapa en nuestra planta, vamos a obtener un resultado muy extraño. Repito, probablemente en un futuro cercano esto sí funcione, porque han comunicado desde Chaos Group que tienen la intención de corregirlo y hacer que esto funcione correctamente. Pero de momento no es el caso. Así que tenemos que buscar otra alternativa. Existiría la posibilidad de pensar que quizás con nuestro material general de Top Button podríamos hacer algo parecido, pero tampoco funciona. Lo cual nos deja con, de momento al menos, una única alternativa, que sería utilizar un mapa especial de OSL. Los mapas OSL nos permiten programar nuestros propios mapas. También es posible que en un futuro cercano Vray decida incorporar un mapa que se llame Top Button, por ejemplo, como tenemos en Corona. Pero de momento la única manera en la que podemos hacer algo parecido es a través de los mapas OSL. Así que simplemente abrimos nuestro OSL y cuando trabajamos con un mapa OSL, con una textura OSL, en este caso estoy utilizando la de Vray, tenemos dos opciones. O seleccionamos un archivo externo que contenga el código para este OSL, o podemos, si es un código muy simple como el que vamos a utilizar nosotros, simplemente activar este Quick Shader y escribir aquí directamente el código que nos interesa y compilarlo internamente. Esto tiene la ventaja de que no necesitamos un archivo externo y, por ejemplo, si voy a renderifar en una granja o si le voy a mandar mi escena a un amigo, va a poder ejecutarlo sin necesidad de que yo le mande el archivo externo. Así que, ¿qué código es el que tenemos que poner aquí? Os voy a copiar exactamente lo que tenemos que poner aquí y os dejaré también un pequeño txt con este código para que lo podáis copiar vosotros. Bueno, lo que tenemos que escribir es esto que vais a ver aquí. Os repito, os copiaré en un txt esta información para que la podáis acceder mucho más fácil. Una vez que lo tengáis hecho y almacenéis este material ya quedará guardado, o sea que lo podréis reutilizar en cualquier momento, pero de momento, insisto, esta es la única manera en la que lo podemos hacer. Es un pequeño inconveniente, pero quería hacer estos vídeos lo antes posible para que tengáis las actualizaciones lo antes posible y si el día de mañana esto lo vuelven a cambiar desde Vray, os diré cómo ha cambiado y cómo se hace en ese momento. Pues introducimos este pequeño código, shader frontback, ponemos aquí este código muy muy simple y lo compilamos. Y esto nos acaba de crear un mapa, ya no es un material, sino que se trata de un mapa que permite introducir por separado el canal front y el canal back. Y esto es justo lo que nosotros necesitamos, es decir, en nuestro material ahora vamos a poder especificar, por ejemplo, en el diffuse un front y una textura distinta para el back. Así que aquí, en lugar de usar dos materiales, usamos dos mapas, lo cual en mi opinión es muy conveniente, la verdad. Además de esto, también vamos a necesitar utilizar dos mapas de normales, pero fijaros que no necesitamos dos Vray normal map. Con uno es suficiente. Vamos a conectar el mapa de front, el mapa de back, y esto lo conectamos a través de nuestro normal map. El mapa de translucencia normalmente no requiere de dos versiones distintas, porque las hojas, no importa de qué lado las estemos observando, cuando las ponemos al contraluz, la luz que es capaz de atravesar la hoja por un lado y por el otro es la misma. Luego el mapa de translucencia sirve para el front y para el back. Nos quedaría, si acaso, definir un glossiness distinto para el front y para el back. Podríamos, por ejemplo, hacerlo con colores. Vamos a coger, por ejemplo, un Vray Color para el front, que puede corresponderse con una textura quizás más brillante, con un material más brillante. Vamos a poner, por caso, 0,75. Y ahora, para la parte de atrás de la hoja, que suelen ser un poco más mate, pues igual decimos, mira, quiero que la parte de abajo sea 0,6. En el caso de esta planta, que es un poto, esto no es real, suelen ser muy similares por arriba y por abajo, pero quiero que podáis entender las diferencias. Y esto lo conectaríamos en el Reflection Glossiness. Y con esto, ahora sí, hemos conseguido un material que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Translucencia simple y, además, un color distinto para la parte de arriba, un color distinto para la parte de abajo, un mapa de normales distinto para la parte de arriba y otro para la parte de abajo, y lo mismo con el Glossiness. Como veis, es un material mucho más sencillo de crear, en realidad, de lo que hacíamos antiguamente. Y, además, se renderiza más rápido. Así que, a pesar de que es un cambio que nos altera drásticamente la manera en la que solíamos trabajar, es un cambio que merece la pena, porque ha mejorado considerablemente este tipo de materiales. Como veis, me he pasado con el Glossiness, así que vamos a venir aquí y se nos vamos a bajar un poquito. Vamos a poner 0,65 tal vez, una cosa así, para que no sea tan, tan, tan brillante. Y esta sería la manera en la que ahora mismo creamos materiales de vegetación en Vray 5. Lo repito, porque es una cosa que está evolucionando muy deprisa, puede cambiar un poquito en el futuro, pero no creo que se modifique mucho, y esta seguirá siendo la manera de hacerlo por, espero, muchos años. Con este vídeo, espero que hayáis entendido las diferencias fundamentales a la hora de crear vegetación. Vamos a hacerlo una vez más, simplemente como repaso, porque ha habido muchos conceptos teóricos de por medio. Vamos a crear siempre un material del tipo Vray Material. En nuestro Vray Material vamos a activar la opción de Thin Wallet. Además, vamos a activar la opción de Translucencia con Subsurface Scattering y le vamos a poner una cantidad de translucencia. Mi recomendación es que no os paséis ponerle como mucho 0,5. Las plantas no suelen tener una translucencia tan, tan exagerada. Yo le voy a poner, por ejemplo, 0,35. Y ahora necesitamos nuestras texturas. Si tenéis, por ejemplo, varias texturas, una para la parte de arriba y otra para la parte de abajo, necesitaremos un mapa especial de Vray que se llama Vray OSL Texture, a menos que en un futuro próximo saquen un mapa que sustituya esto. Dentro de nuestro OSL Texture nos vamos a la pestaña de Quick Shader, activamos el Quick Shader y pegamos este código que os voy a compartir en un TXT. Compilamos nuestro OSL y esto transforma este nodo en un Front Back que nos permite conectar texturas distintas a la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro material. Así que ahora simplemente nos traemos nuestras dos texturas. Una es un escaneo de la parte de arriba y otra es un escaneo de la parte de abajo. Este material o este mapa, mejor dicho, lo necesitaremos también en el mapa de normales, por lo menos en caso de que tengamos dichos mapas de normales. La mayoría de las plantas, como os digo, sólo nos proporcionarán un mapa de normales y entonces esto no será necesario. Conectamos el Front, conectamos el Back. Como siempre hacemos con mapas de normales, los conectamos a través de un Vray Normal Map. Como veis, los mapas ya son lineales, así que esto no hay que hacer nada con ello. Lo conectamos en el relieve de nuestro material y nos aseguramos que la contribución de este relieve al tratarse de un mapa de normales está al 100%. Y en nuestro Vray Normal Map podríamos controlar, digamos, la intensidad del mapa de normales. Definimos ahora una reflectividad que será normalmente del 100%. Hay excepciones donde quizá por cuestiones artísticas o estéticas lo podéis modificar, pero ya sabéis que normalmente esto será siempre del 100%. Le definimos un Glossiness, como hemos hecho hasta ahora con todos los materiales, y le definimos un índice de refracción. Con esto ya tendríamos un material básico, pero necesitamos la translucencia. El mapa que tengamos de translucencia, y si no tenemos ninguno, lo que podemos hacer es convertir este en un color más brillante, como este que tenéis aquí, más amarillento. Este mapa lo conectamos en la translucencia. Y como la translucencia no varía en la cara frontal y en la cara posterior, no necesitamos nuestro to side, nuestro front back. Con esto es suficiente. Y con esto ya tendríamos un material básico de vegetación. Como veis, además es mucho más compacto que lo que teníamos antes, que era un poco más complejo. Bueno, aquí hay un mapa de opacidad. Esto ya dependerá mucho del modelo. Si tiene mapa de opacidad, pues nuevamente el mapa de opacidad lo conectáis en el Opacity. Hay una manera de optimizar un poquito los mapas de opacidad en vegetación, que sería reducir su calidad. Es decir, en opciones, en el modo de opacidad podemos cambiar de Stochastic a Clip Mode. Clip Mode, ya sabéis, es para tener solo blanco o negro, lo cual puede optimizar considerablemente dos mapas de transparencia. Y este sería nuestro material de vegetación nuevo. Venimos aquí y se lo conectamos a nuestra planta. Lo voy a sustituir por el que ya tenemos. Vamos a venir aquí y lo vamos a conectar. Y como veis, tenemos un material muy, muy interesante. Tan bonito como el que podíamos crear antes, un poco más eficiente en el render y mucho más compacto y, en mi opinión, fácil de crear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!